¡WALA COCHO PLATILLAS! ¿Qué tal están? Lo hemos hecho un poquito, hay gente Bueno, pues hoy hemos venido a Parque Sur al centro comercial básicamente por tres motivos uno es para pasar el día ya que Jonathan está oficialmente de vacaciones que pobrecito que ya se las merecía todo el verano ahí en el trabajo sufriendo ver como se iban sus compañeros se lo echaban en cara, pero no, ya ha llegado septiembre y ya se han cogido las vacaciones por otra razón que vamos a hacer un reto que vais a ver ahora que creo que os va a gustar mucho y va a molar un montón y para comprarle ropita mía y bueno, seguramente caiga algo no está bien mía, otra vez está malita la pobrecita nuestra es que yo no sé que la pasa esta mía no, cada 15 días no, pero cada mes una vez al mes se pone mala tiene tres días en los que tiene fiebre no tiene ningún otro síntoma y se le pasa, no sabemos si vamos a médico, virus y a casa la llevamos a médico a urgencias porque a veces llega 39, 40 de fiebre la hacen analíticas en plan un análisis de sangre un análisis de orina y nada, no tiene nada sin embargo Martina nunca se ha puesto mala Martina ha sido una niña que le ponían las vacunas y ni siquiera le daba reacción así que a lo mejor es genética porque yo de pequeña me ponía mala cada dos por tres nada, ahora os vamos a contar en que consiste el reto y tal porque ya estamos llegando así que... venga que nos hace mucha ilusión porque la verdad es que nunca había visto un reto así creo que me lo he inventado, o sea, creo que existe algo parecido pero creo que no exactamente igual que lo vamos a hacer nosotros pero vamos, que si existe pues lo hacemos porque nos apetece y ya está no pasa nada tampoco lo que hemos comentado vamos a hacer un reto el reto va a consistir que vamos a ir a primar porque es la tienda más económica aquí está y Jonathan va a tener 20€ y con esos 20€ me van a tener que hacer un look a mi en 10 minutos y yo igual 20€ en 10 minutos para hacer un look completo a Jonathan así que vamos a ello los puntos los deis vosotras es decir, los 10 minutos tienen que ser más o menos exactos o sea que si Tamara tarda 11 minutos la voy a sumar 50 puntos no, me restas 50 te restas 50 puntos, si es verdad y si yo tardo un minuto así cada minuto son 50 puntos 50 puntos ¿cómo votáis? vamos a hacer una encuesta por aquí o por aquí yo no sé dónde está en las tarjetas y ahí vais votando a ver quién ha hecho el look más chulo, ¿vale? vale, vea ¿yo? empiezo yo venga yo me he quedado fuera con Martínez mía cronómetro, no es temporizador 28 minutos por la merienda normalmente y el desayuno y ya venga ya madre mía con chufletillas o sea vamos a ello voy a comprarle unos pantalones creo que estos de aquí grises que están a 9€ y la talla 34 W 34 32 los grises que estoy buscando no hay data y entonces he cogido unos en color creo que lo más complicado para mí va a ser encontrarle unos zapatos porque con 20€ hacerle un look entero va a ser muy difícil y voy a ver si le encuentro un jersey un jersey un jersey o algo ya que se pueda poner para el entretiempo ya aprovechamos la ropa bueno ya llevamos más dos minutos a ver que nos lo esperamos la verdad la verdad es que no sabe muy bien que la voy a comprar no sabes que la puedo comprar a ver si a ver si tengo algo en mente pero a ver si lo hay de momento la estamos esperando y a ver si con un poquito se le trago un poquito y al tardar pues le resto puntos y tengo más opciones vale esto está siendo muchísimo más complicado de lo que me imaginaba de verdad cuchupletilla muchísimo más a ver me faltan unas zapatillas vale estoy en la caja ya o sea esto ha sido muchísimo más complicado de lo que me imaginaba así que luego os enseño no sé si le gustará o no porque Jonathan tiene un estilo muy básico que no sale de sota caballo rey y a mí me gusta más arriesgar le he cogido cosas que creo que no se pondría o no se compraría él normalmente pero el caso es que os guste a vosotras y me podéis vosotras hay un montón de cola como siempre en primal así que a lo mejor no gano por la cola que hay bueno se acaba de pasar el tiempo he iniciado ahora el frenómetro hacia adelante a ver cuánto te va a tardar y no sale por la puerta pero vamos es que yo creo que es poco tiempo hemos puesto poco tiempo pero bueno da igual así es el juego ahí el que más rápido lo ama seguramente es el que gane vale ya voy a salir el look me ha costado 25 euros pero es que sinceramente no había nada más barato y para o sea un look entero por 20 euros me era casi imposible 2 minutos 22 estás pasado 2 es que había mucha cola las cuchupletillas están de testigo me ha costado muchísimo venga a ver si los hacen mejor porque es súper complicado 1 2 y 3 sí sí mía no sé cómo voy de tiempo me han ido a mirar un precio de un vestido porque algunos están rebajados y otros no así que a ver porque si está rebajado me lo llevo vale está rebajado vamos a por los zapatos a ver qué tal lo hace él pero a mí me parece un reto súper complicado que por 20 euros tengas que hacer un look completo de camisa pantalón o palda o vestido zapatos me parece creo que para mujer es algo más sencillo porque a lo mejor encuentras y lo tienes hecho sabes o un vestido y unas sandalias o lo que sea que suelen ser más baratas lo tienes hecho pero de hombre me parece mucho más complicado porque normalmente la ropa de hombre suele ser un poco más cara que la de mujer y no sé me ha parecido súper difícil porque me he puesto nerviosa raras tallas luego había colatas complicadísimo luego los precios no me cuadraban me he pasado un poco por cierto ya os lo he comentado mirad os voy a enseñar el ticket se han confundido se han confundido pero estos valían 6 euros no 10 voy a ir dentro de primar a reclamar mi dinero porque me hubiese salido mucho más barato con chufletillas no puede ser me costaban 6 euros y me las han cobrado por 10 euros así que ese dinerillo de menos me viene muy bien para ganar este re vale quiero algún accesorio pero está clarísimo el tiempo se me va vale ya me han devuelto el dinero y al final en vez de 25 euros en total me gasto en 21 así que solo me he pasado por un euro vamos Martina venga que va a salir ya capa y Jonathan lleva ya 12 minutos prácticamente no encontré accesorio pero ahora estoy esperando la cola así que ya salgo me preocupa mucho el que había tardado pero bueno yo no estoy bastante contento pero si es verdad que he clavado 20 euros así que bueno vamos a verlo ahora yo quiero el dinero y no estoy contento encima mirad 15 minutos y 38 segundos no vale las cosas tienen ofertas pero no lo ponen aparte me he grabado todo el rato así Cari con el móvil porque me da vergüenza pero bueno y no todo el rato eh lo siento chicas no estoy contento con lo que he comprado he clavado a 20 euros si yo me he gastado 21 no estoy muy muy contento con lo que he comprado pero el tiempo me ha matado el tiempo me ha matado y ya he ganado a ver es un reto muy complicado de hacer con 20 euros a caso de que hagas un look super básico de plan una camiseta de 2 euros típica del primar unos leggys que valen 4 euros o así y unas chanclas es complicado no, no he hecho eso es muy complicado si haces algo así un poco guay o un poco diferente ya si que te vas a 20 euros o más si es muy complicado hacer un look entero con camiseta pantalón y zapatillas y además lo que me ha penalizado un montón es que tú vas a Parque Sur y es que yo voy y hago así y me largo y tú sabes donde están las cosas y yo no tengo niña niña y va si la han cambiado ahora lo de chico está en un lado y lo de chica está en otro bueno también creo sinceramente que los chicos lo tienen más fácil porque es mucho más fácil comprarle a una chica un vestido que más o menos te vale algo más barato o unas sandalias que son más baratas que un chico que hay que comprarle sí o sí pantalón, camisa y zapatillas hombre, puede ser que coge un pijama de estos de Superman sí, un pijama o el pijama de Barney, ¿no? sí y ya está no sé es más, yo creo considero que es más complicado lo que sí pues las tallas a lo mejor para Jonathan es más complicado el saber si me puede quedar bien o mal con mi cuerpo y eso es una vecina nuestra ¿sí? sí, es una vecina nuestra pues pues eso he quedado hasta el final del vlog para ver los resultados que nos cambiaremos en casa yo me había gastado y votarme por favor aunque penséis que no votarme votarme por me había gastado 25 euros hubiera perdido me cago en la cosa y al final ha sido 21 euros porque he tenido que reclamar una cosa que ponía que estaba en oferta y no me la habían cobrado como oferta me la habían cobrado como normal yo 20 00 luego lo veis está muy guay yo creo el reto me va a quedar muy chulo os voy a limpiar que estáis un poco sucias hemos entrado al FastCut como se llama FastCut vamos a entrar aquí a comer la verdad es que yo nunca he entrado yo la transi vino con sus amiguis yo jajaja eso es el precio del almuerzo pero a cualquier cosa le puedes echar todo esto que quiera y trates vale la bebida lleva recién vale que se rellen no haces nada de aquí salsa de la carne ¿que he hecho tampoco? ah bueno y salsa de la vaca ah bueno y salsa de la vaca que se rellen 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 mira también lo que mola mucho de aquí de vainilla de vainilla ah vale hay más de 100 bebidas y hay coca cola de vainilla Martina Martina se ha hecho algo encima hay spray de melocotón hay spray de melocotón hay cosas que no pasa nada Martina a ver con toquería es un sitio caro es un sitio barato pero la verdad es que por lo poco que he probado hasta ahora está muy bueno está muy grande no mira Jonathan a Jonathan como no le gusta con nada la hamburguesa pero bueno a mí que me gusta así mira yo me he echado jalapeño cebolla tomate queso o sea y salsa picante pero mirad las patatas es que nada tiene que ver con las de las he tirado guys tienen esta máquina de refrescos que tienen un montón de bebidas vamos a cogerle a Jonathan una para probar esto a ver vamos a cogerle a ver probando bebidas extrañas como habéis visto en el House Guys este o sea hay una máquina que es como la de toda la vida que pulsa si te echa la bebida que quieres pero hay un montón un montón de bebidas y de muchos sabores y super raras super extrañas así que vamos a probarlo a ver Jonathan te he cogido dos extrañas que no sé si te las hubieses cogido alguna vez a ver venga hay los dos dientes no se ve no se notan ¿no? en la cámara no venga a ver ¿está buena? ¿a qué te sabes? ¿eh? ¿es spray de la bebida? no es spray de vainilla es spray de vainilla para nada ¿sí? sí sí es Coca-Cola es Coca-Cola no sé no me gusta el spray coca-cola coca-cola naranja melocotón algo así muy extraño era ¿está buena? está bien para un trago tal como huele es que a mí estas cosas raras no me gustan a mí me sacas de la coca-cola oh huele muy bien huele a melocotón el indio, el indio no me gustan no me gustan ¿me gustan las bebidas o las bebidas? bueno yo voy a adivinar solo una bueno aquí están mis dos bebidas ahí está que las vas a adivinar ¿seguro? por el olor es que ¿a qué huele? a medicina a medicinas huele fatal huele fatal ¡cacola! ¡cacola! ¿cacola? huele a cereza o algo así no, frambuesa sabe sabe más rica de lo que huele no sé a ver sabe y huele huele bien pero sabe mal ¿y esta? a mí me adivina esa es difícil la verdad coca-cola platanos es coca-cola normal jajaja 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 plátano jajaja jajaja no es normal mira míralo no a verano claro coca-cola y plátano ¿cómo lo has sabido? choca? puñito? paum estamos en la zona friki de afnac donde hay pops y hay figuritas y cuchupletillas me quiero enganchar a una serie de anime pero que quiero que sea también así un poquito de chica ¿sabes? o sea que no la pueda ver con jonathan porque se muera del pastel o en plan sé que ser la moon por ejemplo es súper famosa yo no la he visto yo la única sí que recuerdo ver de pequeña era la de sakura cazadora de cartas y ya está tenemos que ver la de tokyo gol que yo no la he visto mira el vaso de ele ha sido verde y de repente se ha puesto súper de moda otra vez si sí o sea porque netflix no creo que la haya puesto de moda ¿no? que mala es la película de netflix si soy fan de death no por favor no veáis la película de netflix porque es malísima o sea malísima de las peores versiones que podían haber hecho la hicieron netflix también vimos una que es japonesa ¿no jonathan? sí y esa sí que me gustó pero vimos la última o sea así somos nosotros hay tres películas de esa versión de death no japonesa pero nosotros vimos la última y aquí hay un montón de pops y eso y estaba mirando a ver si había el de daenerys que estoy como loca buscándolo pero que va yo creo que se está súper súper agotado y es súper complicado de encontrar el de daenerys sobre todo me gusta el de daenerys con el dragón mía ibas tú con tus casitas que te la lleves que te la regalo yo que no que sí que te va a volver a hacer tu infancia y podemos jugar que a mí me gustan este tipo de juegos a ver mi infancia no porque yo nunca jugaba la cari bueno porque eres más jovencillo pero seguro que hay juegos que nos gustan y nos recuerdan no ¿por qué? que te la regalo yo no serás tonto ven Martina ah son muy bonitos joder no seas tonto ¿y esta? no porque no es de Nintendo no es una copiacha por Nintendo pero mira esta es Atari Atari ya bueno es esta es de Sony ¿no? mira la SEGA la Mega Drive este chico es o se lo coges todo en secreto o si no nunca se compra nada ¿sabes? mira que chulas que chulas para el cole una de estas tenía Martina que era de unicornio pero cuando nos mudamos no sé dónde la metí que desapareció pero estas están súper bien también no sabía que Mr. Wonderful tenía colonia para niños pero huele bastante bien no huele a la típica de niños niños pero no sé o sea tiene un olor infantil pero huele muy bien y tiene un montón de cositas así para niños Martinas yo no quiero ser ay hola hola y ya hemos llegado a casa si estoy súper cansada ya miren este momento a mí no Martinas es que hemos bueno luego os lo enseño porque primero vamos a hacer lo del reto para enseñarnos los conjuntos que hemos cogido la mano toca yo primer pero es que hemos recorrido todas las tiendas para comprarle ropa a mía y es que no sé qué le pasa a las tiendas últimamente que no nos gusta nada de la nueva temporada para bebé hemos tenido mala suerte así que nada cuando ya vayamos viendo pues lo vamos cogiendo ahora voy a vestirte Tamara te voy a vender los ojos y te voy a poner la ropa para que te veas de golpe mamá mamá te estoy grabando joder matado en el ojo no puedo enfocar para abajo porque la tengo en coreta como decía mi abuela a ver si se va a ver no se ve nada ningún espejo que aquí hay más espejos que vamos y voy a vestirla venga bueno mirad este es el resultado de mamá de mamá ¿te gusta Marti? que no 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 ¿verdad? ¿y el bolsito o qué? ¿que te haces juego con los zapatos? no, no me gusta lo siento Kari para serte sincera no sé me veo muy apretada aquí sabes que yo suelo llevar más cositas anchas y eso a lo mejor con un cinturón aquí así que que agua venga o sea el conjunto espera el conjunto era la cara la venía ella así de seria de guapa de preciosa el conjunto era este vestido negro por el que hemos pagado diez euros esas zapatillas manoletinas rojas que hemos pagado ¿cuánto dices? tres euros tres euros ¿no? creo que cuatro no ojalá me ponga cuatro euros y ese bolsito por el que hemos pagado que va es el mismo tono que el rojo ese por el que hemos pagado seis euros seis euros en total veinte ahí tenéis a la Tamara ¿puedes venir hacia mí? pues no porque me tienes que sacar esto ah sí jajaja que no te soltas bueno ven martinas ah sí pasa por aquí por mi lado a ver a ver este tipo de manoletinas que hacen dos ya gordos no llore bomba bueno me toca sí a ver Grey qué vamos a hacer Anastasia que pido de hostia con la barba y todo ahí que te sobresale bueno ya tengo a Yonatan con los ojos tapados así que voy a vestirle a ver cómo te imaginas que estás vestido yo me imagino que la camisa el color no lo puedo saber evidentemente pero creo que tiene rayas o cuadros por la textura porque no se fuera más lisa pero no tiene como como textura ¿no? sí un poquito luego de pantalón me imagino que es estás mazo de guapo ¿eh? te lo juro un rollo chino sí pero más cagadillo o más cocinado o sea rollo de vestir pero informal ¿no? sí informal ¿no? sí me imagino el color gris yo creo que no sé no me imagino el color vaquero así siendo tan fino y las zapatillas que... que imagina zapatillas a ver no hay rollo con ver por esta punta ¿no? no sé venga todavía no lo he visto y la puerta del cambio y la puerta del cambio se abre para... ah pues no son de cuadros pensaba que eran rayas y las zapatillas rojas a ver no es rojas a ver eso sí, sinceramente la camisa genial y las zapatillas genial pero el pantalón ¿no te gusta el pantalón? no es lo que menos me pega con esto ¿por qué te lo sacas? sí, yo te había puesto de una manera ¿y con esto te me ha acerto con la barra? no sé la camisa me ha gustado me parece muy bonita la verdad ¿sí? sí, y las zapatillas igual el pantalón es el único que me desilla ¿sí? joder pues a mí me encanta bueno te digo cuánto me ha costado ¿te parece que sí muy super guay? sí ¿no? yo sinceramente te veo o sea, creo sinceramente que he ganado yo he acertado casi todo jajaja el color y esto ¿soy muy impredecible? mira, toca no, es por la textura no sabe lo que ibas a comprar que tiene texturilla que... a ver voy a decir cuánto ha costado cada prenda ¿no? sí, yo digo no voy a decir lo que ha costado pero digo que la camisa de zapatillas es un acierto pero el pantalón no además los botones de la camisa concuerdan con el color de las zapatillas y con los del pantalón de atrás pero... pues a mí me encanta el pantalón con esto para mí se puede hacer el pantalón pero creo que... que he ganado yo bueno tú has elegido mejor cosas pero... el mío era el mejor bueno la camisa no Martina, nada más eso yo creo que te he vestido más guay y... creo que te he hecho un look bastante acertado para el presupuesto que tenía aunque me haya pasado un euro te comento camisa 9 euros ay, pero no me estás preguntando ah no, te digo la camisa 9 euros que está muy guay, mira tiene los botones así en madera la camisa no te viene con este torso, ¿vale? sí, bueno es de cuadros blanca y negra no puedes salir de la tele porque haces reales y luego los pantalones estaban rebajados a 6 euros que me han dado la vida los pantalones rebajados a 6 euros y los pantalones y los zapatillas que son como si fuesen piel pero piel mala, obviamente piel plástico de esto estaban a 6 euros es que... recordad que aquí en las tarjetitas de aquí tenéis la encuesta que a Tamar hay que restarle recordad que Tamar hay que restarle 20 votos por el... por el tiempo y 20 votos más por el euro extra que se ha gastado no, que a mí hay que restarme 50 votos o sea, Tamar a 40 y yo 50 a ver... estaba casi igual ha dado 10 puntos yo lo he hecho fatal, lo he hecho fatal además es que lo he dicho lo he hecho muy mal no, no, no no, no no era lo que yo quería mi plan era cogerte un vestido de estos de cuello alto con el cuello así blanco y el vestido gris o azul a rayitas de estos por aquí con unas zapatillas así grandotas blancas no grandotas de... de botín sino grandotas de con la suela así gordita y tal es a mi plan y luego a lo mejor si me sobra pues unas gafitas o algo pero... pero no había y me he rayado, me he puesto nervioso y te he cogido eso yo creo que deberías haber ganado tú pero con el odio que te tienen las muchas flecillas pero no me lo van a dar a mí ahhh a ver muchas flecillas que antes de guardar las cosas os vamos a enseñar que hemos comprado si si? a ver esta esta para Martina es una flor es una flor si valía el 14 euros valía 14 euros? si creo que nos ha salido por la mitad estaba rebajado cuchupletilla 7 euros si de 3 a 4 años si vale muy chula me parece muy chuli si y pesando esta el tacón y luego los tacones estas botas que son así entre zapatillas de deporte y botas no se me parecían muy chulis a ver estas costaban 13 euros si 13 euros que más a ver a ver que la voy a intentar enseñar que es así de lunares rojos y blancos blancos y sobre todo me gustan en los pijamas que te vengan el puñito este cerrado por por el tobillo para que no lo vayas arrastrando 12 euros 12 euros 12 euritos el conjunto y y y y y y y y y esta camiseta así tiene como un tejido de sudadera y esta es para mía la talla 6 a 9 meses y valía 12 euros muy bonita así con el estampado de flores en un blanco roto hemos cogido estos pantalones que es así también como tejido chanda que vienen con esos botones así en color madera estos volantitos por aquí son muy bonitos y estos también la talla 6 a 9 meses y valían 10 euros esta camiseta de aquí que es así finita que costaba 6 euros y también la talla 6 a 9 meses por último en kiavi como os he comentado había muy poquitas cosas que me gustasen de las tiendas es que la verdad es que la colección de niños que había no me hacía mucha gracia pero bueno en kiavi le he cogido estos leggings que son así como vaqueros que costaban 5 euros la talla pues también 6 meses de 6 a 9 meses en kiavi me guío más bien por los centímetros vale por último estos leggings en color negro que estaban a 12 euros básicos y ya está y nada más a mía tengo que cogerle más camisetas de manga larga alguna sudadera alguna chaqueta para el invierno la verdad es que mía la pobre no tiene apenas nada de invierno porque martina era bastante más grande que ella era una niña muy gordita las que les recordáis del principio lo sabréis que era una niña muy grande y mía sin embargo es una niña chiquitita no es chiquitita chiquitita es una niña que está bien para su tiempo pero no está demasiado grande entonces no le vale la ropa que teníamos para martina así que por ahora le tenemos que comprar ropa espero que según vaya pasando el tiempo y a lo mejor en invierno pues para eso de enero o febrero pues ya puede usar la ropa de invierno que tenía yo de martina así que nada con chufletillas eso es lo que hemos comprado no hemos comprado grandes cosas pero bueno es lo que hay y estamos súper cansados no sé si haremos algo más luego creo que ahora voy a acostar un ratito a la niña en las siestas y poco le hemos probado la camiseta que le hemos comprado en primar y los pantalones que me encantan los pantalones me flipan muchísimo que son de vestis es que le quedan súper chulos verdad y ahora vamos a poner las zapatillas y se va a ver luego en el espejo ¿te gustan a ti? así anchotes a mi me encantan bueno si me gusta como le quedan porque a Martina le queda todo bien es que son como zapatillas Martina no ven no 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 ¿segura? ¿segura? son como zapatillas de deporte pero en botas no sé están chulas ¿segura? ¿preparada? ¿listos? se me da el espejo jajaja ¿te gusta Martina? ¡si! Ven, ¿puedes venir dando una vuelta de pase de modelo? Ven, hazme de pase de modelo Venga, y cántame mientras Happy birthday to you Venga Bien, ¿cómo se dice? Muchas gracias, público ¿Y cómo se hace el saludo? Muy bien ¡Gracias!